Y con respecto a lo que decías del poder, yo ojalá se cierre el círculo y después de que se ponga a los ciudadanos en el plato y que sea lo que se está negociando por parte de los partidos, una vez que tengan el poder quien lo tenga y lo repartan como lo repartan, ojalá vuelvan a la primera derivada que sea ejercer ese poder con principios. Con principios, porque hasta cierto punto también hay que decir que es legítimo aspirar al poder, porque sin poder no puedes poner en práctica tus principios, ni tus programas, ni tus políticas. Entonces, ahora estamos viviendo un momento complicado y difícil porque hay muchos partidos pugnando por ese poder. Pero también, pensando en positivo, los pactos en cierto sentido son buenos, son buenos porque sirven para negociar, para ceder, para hablar, para ponerse de acuerdo, para pactar. Y además, yo sinceramente creo que este surgimiento que ha habido de tantos nuevos partidos es consecuencia de que durante muchísimos años no ha existido democracia interna en los partidos que estaban en ese momento y entonces, claro, cuando había discrepancias, cuando había puntos de vista diferentes, no se podían discutir internamente y eso ha provocado la salida de personas que no estaban de acuerdo con lo que hacían sus partidos y que querían servir a su país. Gracias. Gracias.